Con el fin de articular de mejor manera el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, previo a los meses en donde históricamente se registran más lluvias, la Comisión Nacional de Emergencias comenzó una serie de reuniones en todas las regiones del país. Como parte del proceso estuvieron en Osa con los alcaldes y encargados de los comités municipales de emergencia y otros referentes a la gestión del riesgo en los territorios, en este caso los siete cantones de la región brunca. Se trataron temas como las competencias municipales en la gestión del riesgo, planificación, presupuesto, infraestructura y otros. Este tipo de acercamientos tiene el objetivo precisamente de venir a darles los conocimientos, las herramientas de cómo se trabaja la gestión del riesgo desde la prevención, los preparativos y respuesta y la fase de reconstrucción. ¿Qué es lo que tienen que hacer ellos como gobiernos locales para poder por ejemplo acceder al Fondo Nacional de Emergencias, para poder trabajar las capacitaciones, los preparativos y respuesta, la presupuestación por ejemplo que tienen que hacer para poder atender primeros impactos, entre otras cosas como temas de legislación también. El proceso es importante porque hubo una rotación de alcaldes y nosotros preferimos que ellos tengan las herramientas antes de que suceda una emergencia, que no los tome por sorpresa. Ese proceso de enlace de esfuerzos, ese trabajo coordinado entre ellos y nosotros es fundamental. Nosotros somos el rector del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo y lo que estamos trayendo acá es precisamente información para que ellos tengan de primera mano las herramientas necesarias para responder a una emergencia. Las sesiones de trabajo también incluyen el reforzamiento de la organización comunitaria, con el seguimiento del programa Comunidad Pelliscada, en donde ya se contabilizan más de 550 comités comunales de emergencia, ya que son los primeros respondedores ante emergencias. La regulación y control del uso del suelo mediante la implementación de normativa que guíen el desarrollo urbano de manera segura, considerando los riesgos como inundaciones, deslizamientos o sismos. Todos los incidentes que se registran a nivel nacional son atendidos por las instituciones del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, que se coordinan desde el Comité Municipal de Emergencias, ubicado en cada municipio del país y fortalecido con reuniones como las llevadas acá.